¿Por qué perdió rayados? Errores individuales fueron los que sepultaron al equipo visitante ante Tigres en el universitario donde mantiene su mala racha. Primero el error de Hugo González, otra vez ante Tigres, otra vez se deja notar por parte de Guignac en el penal, muy difícil para él. Otra vez pues esta cuestión de no poder mantener el cero en su portería y además de todo pues un gol en el cual participa directamente. De nueva cuenta un error por parte de Hugo González. La segunda, el caso de Matías Craneviter, nunca se vio cómodo en la cancha, no se encontraba con Charlie. Y al momento de sacar la pierna en el penal no lo logra hacer y termina cometiendo una falta infantil que le costó a Rayados ese segundo tanto también. Y bueno, al final de cuentas Rayados o el técnico Javier Aguirre mandó mucha gente al ataque que terminó sobrando, que terminaron siendo muchos delanteros. Pero sin generar peligro el cambio de Celso vino tarde y además de esto, bueno, a Quelova, el caso también de Vincent Jansen, Funes Mori que se lo comió el ansia por anotar el gol 122 en el clásico ante Tigres. Y al final Rayados sin generar peligro, con mucha idea al frente pero poca idea, terminó perdiendo este clásico regio por cuestiones mucho pero muy puntuales en cuanto al individual. Al final también se les olvidó la pandemia, se les olvidó la sana distancia, terminaron a los golpes. Un papelón por parte de Tigres y de Rayados, Rafael Carioca que va y busca pleito ante el caso de Avilés Hurtado, encarándose con Javier Aguirre. Mal, mal por parte de Tigres, mal por parte de Rayados en este aspecto. Una bronca al final del partido que la verdad es que es impensable. En estos tiempos no se puede permitir algo así y vendrán los castigos por las indisciplinas. También al chileno Sebastián Vegas que se perderá el siguiente partido por una roja y Funes Mori que acumuló también una nueva amarilla y no jugará ante Mazatlán. Por eso perdió Rayados, pero si quieres saber todo lo más extenso en la cobertura del clásico regimontano,